Percy García, abogado del arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Eguren, dijo que no comparte las versiones del comunicado emitido por la presidencia de la conferencia episcopal peruana. En el documento se lee que el clero no comparte la decisión de condenar al periodista Pedro Salinas por supuestamente descubrir los abusos cometidos por el sodalicio. El Papa Francisco avala, incluso agradece a las investigaciones periodísticas. Sí, nunca ha agradecido a Salinas específicamente, ha agradecido a los periodistas honestos y objetivos que han realizado labores de investigación y que han precisamente descubierto los abusos. Pero además, en una reciente entrevista dada a un periodista español, les ha pedido a los periodistas que eviten cuatro pecados o cuatro males, la calumnia, la difamación, el gusto por la noticia escandalosa, que efectivamente a la que cualquier persona puede estar expuesta, incluido un sacerdote. El letrado dijo que el comunicado emitido con el membrete de la conferencia episcopal no representa a esta institución, sino que es la opinión de dos párrocos. Es que ese comunicado no es lo que se dice que es, no es que todos los obispos del Perú están apoyando al señor Salinas, no, eso es falso. Porque el mismo comunicado dice la presidencia del CEP, o sea, de la conferencia episcopal peruana. El comunicado hace referencia al Papa Francisco, y se entiende así, ¿no? Hacen referencia a una afirmación general. El Papa Francisco nunca ha dicho gracias Salinas, nunca ha dicho eso. Es más, Salinas permanentemente dice, yo he sido invitado a Roma para hablar como una persona, porque soy especialista en las gestiones, y además porque he sido querellado por José Antonio Guren. ¿Se ha reunido con el Papa? ¿Se ha reunido con el Papa estando en Roma? García aclaró que la querella de difamación que acabó con la condena de un año de pena suspendida y el pago de 80 mil soles de reparación, que tendrá que cumplir Pedro Salinas, no fue por el libro Mitac Monjes, Mitac Soldados. Lo que cuestionamos son varias publicaciones y entrevistas que el señor Salinas dio a partir de enero del 2018, justo durante la llegada del Papa Francisco al Perú, en el que, en esencia, calificó a mi patrocinado, al Monseñor Eguren, primero como creador del sistema de abusos del sodalicio, como un abusador serial, y como un encubridor de abusos incluidos sexuales. Fernando Caradima, el sacerdote chileno, violó menores de edad, y Juan Barros es una persona que presenció los abusos sexuales de menores y que los encubrió. Entonces, si uno dice que José Antonio Guren es el Juan Barros peruano y que conocía todas las cosas de Figari, que es textualmente lo que dice el señor Salinas en su artículo sobre Juan Barros, evidentemente está diciendo que Monseñor Eguren presenció los abusos sexuales contra menores de edad del señor Figari y que los encubrió. Respecto a las acusaciones de supuesto tráfico de terrenos, Percy García dijo que las versiones de Salinas, que indican que Eguren estaría detrás de la ocupación de predios que hizo la organización criminal La Gran Cruz, no tienen sustento. Y se apoya en dos reportajes. Uno, el reportaje de Al Jazeera, y otro, el libro El origen de la hidra, del periodista Charlie Becerra. En el reportaje de Al Jazeera, si usted ha tenido la oportunidad de revisarlo, solamente una persona hace imputaciones específicas a Monseñor Eguren, que es el señor Alberca Reyes, Samuel Alberca Reyes. Y Samuel Alberca Reyes es una persona que ha estado en prisión por extorsión, robo, homicidio. Y este señor dice que Monseñor Eguren le ofreció 3 millones de dólares en la iglesia del Santísimo Sacramento para invadir tierras. Y que cuando le ofreció eso a Monseñor Eguren, el señor Alberca Reyes le dijo, métete tu plata al c*** porque no la quiero. El abogado manifestó que Monseñor Eguren no hubiera querido llegar a esta instancia, pero lo hizo porque Pedro Salinas se negó a rectificarse.